Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aquarium Life. En este nuevo vídeo, volvemos a la acuariofilia marina para hablar de los peces damisela. Antes de comenzar, recuerda que nos puedes apoyar totalmente gratis suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, donde ya somos una familia con más de 5.000 suscriptores. Y también os recordamos, que nos podéis seguir en nuestro canal de TikTok donde subimos contenido todos los días. La mayoría de las especies de peces damisela habitan en el Océano Indo-Pacífico en su zona oriental, desde la India hasta Indonesia. Existen algunas de estas especies que viven en los ríos de agua dulce, pero la gran mayoría son de agua salada. También pueden encontrarse en el Mar Rojo y en la costa este de África. Suelen estar presentes en los arrecifes coralinos, en profundidades entre 1 y 5 metros. Se trata de uno de los peces de colores más exótico del mundo. Su belleza lo ha convertido en una especie muy popular entre los acuaristas. El pez damisela pertenece a la subfamilia de la especie Pomacentridae. Aunque todos sus colores son muy bonitos, el más popular es el damisela azul, el cual en algunos casos puede tener una coloración amarilla. Las damiselas suelen tener colores brillantes y realmente llamativos como verde esmeralda, azul y amarillo, los cuales no pasan desapercibidos. El tamaño medio de una damisela es pequeño, alrededor de 7 centímetros pero pueden crecer hasta 35 centímetros dependiendo de la especie. Son muy pacíficos con otras especies de peces, pero a veces discuten entre ellos, sin embargo, son mucho más felices cuando se mantienen en grupo que como un solo ejemplar o pareja. Pueden ser alojados con una amplia variedad de compañeros de tanque siempre y cuando no sean especies altamente agresivas o territoriales que los acosen o se aprovechen de ellos. Se trata de un pez omnívoro, aunque la dieta principal de muchas de estas especies es herbívora. Los peces damisela que se encuentran en la naturaleza se alimentan de zooplankton, el cual es proporcionado en grandes cantidades por el propio arrecife. También es muy común que puedan alimentarse de algas filamentosas y pequeños crustáceos. En nuestro acuario son muy fáciles de alimentar, no son nada quisquillosos y aceptarán una amplia variedad de camarones vivos o congelados, liofilizados y enriquecidos con vitaminas, grill picado y gusanos de sangre. Así como otros alimentos marinos carnosos preparados, además de su antojo natural de anfípodos, copépodos y otras golosinas plantónicas. Es recomendable hacer varias comidas de poca cantidad al día ya que esto ayudará a reducir la agresividad de algunas especies ante la falta de alimento. Tenemos que revisar que todos los peces se estén alimentando correctamente y que ninguno quede rezagado o apartado por el resto de habitantes de tu acuario. Lo mejor para los peces damiselas es mantenerlos en grupos pequeños y alojarlos junto a especies que sean pacíficas o semi-agresivas de temperamento. Gracias. 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 Nombres vulgares. Gracias. 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 ¡Nomitares deздados son muy diversos por ello debemos fijarnos más en las necesidades de sus compañeros acuáticos! Las condiciones culturales Gracias por ver el video 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 Dasilus melanurus Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video